Gane rapidito, duerma tranquilito. Cero, continuamos con nuestra tercera balota, es la número cinco, y nuestra cuarta y última balota para conocer el número ganador, es la número ocho. Cero, cero, cincuenta y ocho es el número ganador para la noche de hoy viernes 24 de noviembre del año 2023, felicidades a todos los ganadores y que tengan feliz descanso.